En el distrito de Bellavís, en el Callao, un vecino compartió imágenes donde observa la contaminación ambiental que estaría causando una fábrica. El humo se dispersa en la zona. Según el reporte de una residente, serían 10 torres de condominios que albergan más de 500 personas que estarían perjudicadas. Y así vivimos todos los días.